m pero hoy aquí nos vamos con yo Si jugamos para ustedes, ¿podrías dancer? No, no puedo dancer ahora mismo. No puedo dancer soberano. ¿Estás no bebiendo suficiente? No, no. No, no bebiendo. ¿Estás viviendo aquí en Miami? No. ¿Dónde vas? Denver. ¿Cuánto tiempo estás aquí? Solo el weekend. ¿Este weekend? Sí. Hola. Hola. ¿Podríamos tocar una canción para ti? Bueno, puedes tocar, pero no vamos a dancer. Sí, sé que no vas a dancer. ¿Tienes bebés aquí o no? No, no. ¿Quieres un bebés? Estamos bien, gracias. Ok, vamos a tocar un poco para ti. Ok. Pero no vamos a dancer. Y vas a dancer, ¿sabes? Estoy seguro que nos vamos a amar, pero estoy demasiado. Se ve como te encanta dancer. Yo veo eso en tus ojos. Vamos a ir de Malagua Guayala. Vamos a ir de Malagua Guayala. Vamos a ir de Malagua Guayala. ¿Tienes habéis hablado español? No. ¿Tienes habéis hablado español? ¿Dónde estamos de Cuba? Cuba. Cuba. Oh, ok. ¿Tienes habéis hablado de Malagua Guayala? ¿Dónde estás? California. ¿De dos de vosotros? Palabora. Oh. ¿Tienes decidido a irme a Miami? Sí. Uh, sí. Es algo así. Nos amamos de aquí. Pues vamos a ir de Malagua Guayala. Y después hemos de irme a Miami. Vamos a ir de Malagua Guayala. A un, dos, tres. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.